Tuvimos la oportunidad de dar a conocer la compra de dos sillas de ruedas para el Banco de Elementos Ortopédicos, esto gracias a lo recaudado en la Fiesta Nacional del Tango, oportunidad en donde la Municipalidad de La Falda nos dio la oportunidad de tener un stand con venta de tortas y cafetería. ¿Los fondos ya estaban destinados para esto, para la compra de la silla? Sí, justamente uno de los principios del Rotary es decir antes en qué se van a usar los fondos para que esto no lleve a malos entendidos. Entonces ayer, con motivo de lo recaudado en este festival, pudimos hacer la compra de dos sillas de ruedas y presentarlas a la sociedad, que ya las adquirimos. Bien, y esto incrementa el banco que ustedes tienen, que está a disposición de toda la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Nuestro Banco de Elementos Ortopédicos es uno de los más grandes en cuanto al distrito del Rotary, cuenta con muchísimos elementos y son elementos que son muy accesibles en el alquiler, ya que hay mucha gente por cuestiones económicas que no tiene acceso a comprar o en alquilar en otros lugares y eso le brinda el Banco de Elementos Ortopédicos el Rotary. Bueno, fue propicia la oportunidad para presentar a las nuevas autoridades, vos estás nuevamente como presidente. Bueno, contar un poco eso, ¿no? Que a principios de julio fueron elegidas. Sí, todas las autoridades de Rotary se eligen, digamos, se eligen dos años antes, ¿sí? Y los cambios de autoridades se realizan a partir del primero de julio, ¿sí? Es un calendario americano del norte en donde empieza el primero de julio y termina el 30 de junio del siguiente año. Yo había estado electo ya dos años antes, como te digo, pero la asunción la hicimos a partir... en realidad la hicimos el 4 de julio en la sede con una cena y bueno, ahí arrancó el periodo nuestro. Bien, ¿quiénes te acompañan como autoridades? Las principales, ¿no? Por ahí no te vas a acordar de todo. Sí, está como secretaria Alejandra Fuentes, como tesorero Juan Carlos Grenade, Macero Alberto Mainero, bueno, y otros... y el resto de los socios están o conforman parte de los comités o los grupos de trabajo, que bueno, nosotros somos 17 socios, así que tenemos un equipo de trabajo bastante importante. ¿Cómo está Rotary hoy? Con esto te estoy preguntando también en acciones, proyectos y trabajo en lo que resta del año. Bueno, nosotros tenemos muchos proyectos anuales que eventualmente siempre se hacen, por ejemplo, el pago de las becas en los colegios. Nosotros este año pudimos darle la oportunidad a 4 chicos de pagarle la beca, quiere decir el pago de la cuota mensual, ¿no? 4 chicos y 2 cuotas o 2 medias cuotas en una beca idiomática. Así mismo, también estamos realizando dos salas, una de atención médica y otra de odontología en lo que es el merendero Los Hornos. ¿Y esto con miras a finalizarse este año? Si Dios quiere, sí. A ver, hemos tenido el problema de justo cuando iniciamos, se dio el tema de la pandemia, el segundo año, entonces hubo un párate o un alto en lo que son las obras. Después, bueno, todo esto lo generamos nosotros con fondos propios, generando eventos y esos eventos o los recaudados se vuelca a la realización de estas obras. Si bien las obras uno puede ir y está haciéndose y se está levantando las paredes, pero nosotros tenemos casi todo el material comprado, o sea que lo que nos estaría faltando ahora es un empujoncito más para terminar los muros y ya después la parte de techo, las aberturas, todo eso lo tenemos comprado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!